Sabíamos, ¿cierto? Que había una enemistad que venía desde los tiempos del Rey León entre Cotelópez y también Gisela Gallardo, ¿cierto? ¡Estás igual! Tiene por hoy día, el tío ha hecho lo suyo y parece que todas esas rencillas quedaron atrás y hoy son amigas. Vamos al siguiente titular para que se nos hagamos esta noticia. Dice así, mira. Eso, eso maestro. Dice, adiós al Rey León. Gisela Gallardo probó el nuevo labial de Cotelópez y le quedó gustando. Ya, pero el titular, weón. Un beso indirecto. ¿De qué estamos hablando? Porque el titular, si yo lo leo un día viernes en la noche como ahora, no me queda muy claro a qué se refiere. No, me decís, no, de exvideos. Acá es pura maldad, weón. Es de por un hub, maestro. Es que no es pura maldad porque es verdad, Cotelópez, aparte de ser psicóloga, aparte de ser mamá, aparte de ser mujer, todas las cosas, terminó de escribir tres libros. Sí, es verdad. Y lanzó una línea de cosméticos que se llama Clog. Claro, claro. C-L-O. Perdóname, aquí, el único, perdón, el único Clog es el doctor Clog. Sí. Inspector Gatch. Aquí ya está un poco de problema. Ah, ya, no, vive cosas que no entiendo. Atención ahí la empresa dueña de los derechos. No, 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 eso es de garra con doble D. Oye, si tienes razón, Cotelópez viene emprendedora. Es súper emprendedora. Me cae demasiado bien ella. Es muy buena onda. Sí, pero muy buena onda, muy sencilla. Bueno, el tema es que ella, en esta línea de promocionar efectivamente su línea de cosméticos, la Cote le mandó los cosméticos a las personas que ella tiene buena onda. Ya. Y entre ellas se lo mandó a Gisela Gallardo. Épale. O sea, nunca se llevaron mal entonces. No, no, hubo un tiempo en que se llevaron. Apartamos la base que lo del Rey León, Pinilla, acá estamos viendo el mensaje que sube la Gisela Gallardo. ¿Es que es una bandera blanca? ¿Cómo? O sea, mandarle los cosméticos a ella es como un gesto diplomático. Claro. Ahí te lo voy a explicar. La pipa de la paz, maestro. Ahí ella lo sube y la Cote la replica y qué sé yo. Yo por lo que sé, ellas limaron asperezas. Así se dice, ¿cierto? Sí. Claro. Hace un buen rato. Ah. Hace un buen rato. No es que la Cote, ahí está, y la Cote la replica y le pone bella, bella. Veme, bella. No es que Cote López le haya enviado estos cosméticos así como de, ay, se los voy a mandar para ver si agarramos buena onda. No. Ya. Se los manda porque ellas, hace un tiempo tengo entendido, se vienen comunicando a raíz de ciertas cosas. Ya. Y limaron todos los problemas que tenían. No sé si son amigas al nivel de vamos a ir juntas al gimnasio, pero si hay una buena onda, hay un respeto al nivel que Cote cuando escoge mujeres, entre ellas, no sé, la Eugenia Leemos, por ejemplo. Claro. También dice, ¿sabéis qué? Se la voy a mandar a Gisela porque en este último tiempo hemos tenido buena comunicación. O sea, pueden cantar Hakuna Matata sin problema los dos. Pueden cantar. Es que, ¿sabéis qué? Es como piscosos pero sagrosos, como decía la canción. Ellas en rigor siempre habrían podido cantar Hakuna Matata porque recordemos que cuando Cote López ve el Rey León con Pinilla, Pinilla estaba separado. Y Gisela Gallardo en ese minuto. Ellos estaban, se los juro, ellos estaban viviendo en departamentos separados. Y es el gran tema que Gisela siempre ha dicho, es como, chiquillo, a mí Pinilla en el fondo no me puso el gorro. Nosotros estábamos separados en ese minuto. No se ha dicho, se lo puso Lucho. Sí existió. O sea, pues. No, pero bien me ha hecho, díganlo. Existió una enemistad más mediática que real. Yo te lo... Ay, ya, po. Maestro, se lo juro. ¿En serio? Nunca en la vida a Mico Cote López más mal se la gallardo. Júralo por lame. Se la gallardo. Por lame. Se lo juro por lame y lame. Jamás me ha hablado mal en la interna de Gisela Gallardo. Entonces siento que era mucho más mediático. En el fondo nunca se acercaron, pero sí había una conversación pendiente. Perfecto. Que ya estuvieron, Monti. Y que hoy día habla de dos mujeres que se apoyan en el negocio. Y dos mujeres bastante inteligentes. La buena relación es pública, Roldán. Sí, no, mira. Siempre va a depender a mi amigo. Yo quiero hablar. Cuando estamos viendo el tema mediático y todo lo que puede generar esto, de verdad me parece súper bien, y muy loable, de que se puedan limar asperezas y se pueda seguir el camino, digamos. Porque hoy día son dos mujeres adultas, son dos mujeres preciosas, tienen su familia. Qué bueno que hoy día hayan podido llegar a vivir en paz, no sé, después de que haya sido tan mediático su tema pasado. Estamos hablando hace cuántos años, 14 años atrás, lo del Rey León. Mucho, mucho tiempo atrás. Entonces al final son cuestiones que quedan más como en el imaginario colectivo, así como por lo que causó en ese momento a nivel mediático. Sin embargo, los protagonistas de la historia hoy día pueden vivir bien y dejar ese tema atrás, que me parece súper bien también, porque es parte de la madurez y del crecimiento personal de cada uno, así que me parece bien. Se decía que Pini y Jiménez no podían compartir camarín en ese momento. Así es que... Bueno, me imagino.